NAN... NAN... NANTENDO NANTENDO Este medium demon es mítico la verdad Bueno, que puedo decir, es un nivel muy, pero muy popular Y nunca me lo pasé Pueden creer que no dejaba de morir en el 31 Pero bueno, pues aquí estoy ahora para intentar pasármelo así rápido Y bueno, ya desdropear otro nivel La verdad es que ese nivel me gusta demasiado Es uno de los que sí pensaba desdropear, pero ya Pero ya Así que bueno, vamos a intentarlo Y pues a ver qué sale, ¿no? Bueno, pues... Ahí vamos Primero voy a configurar el... El NVIDIA Comenzamos con NANTENDO Tarda en cargar Ah, qué horrible gameplay New best Bro, no vi en qué me morí No vi, no vi Esa parte es horrible No sé qué No sé qué hay que... O sea, sí sé qué hay que hacer Pero no se ve nada Está todo color amarillo Una práctica más Yo soy el de arriba Yo soy el de arriba Ustedes son el de abajo Bro, de... ¿Por qué le piqué el final? No, chihuahua ¿Por qué le de...? ¿Por qué ponen...? Esas transiciones tan feas Bro, ¿por qué ponen una transición así de fea? Ni siquiera dicen Espérate que va a haber una araña No, no dicen eso Bro, de... Se buggeó Por favor Bro, pero no... Cae WTF Si va de largo Me cago en todo Este soy yo cuando me mandan a comprar Literalmente soy yo cuando me mandan a comprar Me morí por verte Yo corriendo de la policía Soy fan de Leandro Arriba a las menores WTF Fuuuuck Si va de largo Si va de largo Si va deafu Que les que se Goodness debe de aparecer Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video